Buenos días, patriotas. Aquí estamos trabajando en voz de la política de viviendas. En el Perú hay un déficit tremendo de viviendas. Hay un crecimiento económico no solamente de Lima, no solamente de la costa, sino también de las regiones de la Amazonía. Ucayali es una de las regiones de la Amazonía que está liderando el crecimiento y que está hoy día compitiendo con otras regiones de la Amazonía. Y por lo tanto nosotros no podemos abandonar. Necesitamos resolver el tema de la vivienda. Y para esto tenemos las modalidades del crédito y también las modalidades para la población extremadamente pobre y pobre de la vivienda. De tal manera de que nosotros inyectamos a los proveedores el fondo de la vivienda para que puedan construir. Y sobre esa base ustedes ya también van a construir el segundo piso. Pero esto no es gratis. Esto cuesta plata. Cada vivienda son aproximadamente 18 a 22 mil soles. Y lo que queremos es que esto valga la pena. Que estas viviendas continúen construyéndose. Les ponemos sus pistas y veredas, su alumbrado, su saneamiento, para que podamos resolver y puedan vivir decentemente. A nivel nacional estamos resolviendo este problema. Y en el caso de Ucayali, también tenemos que abordar los temas como los han contado sus autoridades, el saneamiento, las pistas y veredas de acceso, el mercado, y los otros proyectos que tiene Ucayali para generar oportunidades de desarrollo. Las oportunidades de desarrollo que nos permitan darle sostenibilidad a lo que es hoy día la región de Ucayali. Una región moderna y que va avanzando día a día. Y para esto también es importante crear la política educativa. Porque necesitamos que estos niños sean mejores que nosotros. Y eso se va a lograr en la medida que les demos educación de calidad. La educación de calidad es lo que estamos trabajando a través de la inversión que estamos haciendo en colegios. De la inversión que hacemos en los sistemas de becas, como Beca 18, Beca Presidente de la República, y otros sistemas de becas, para poder hacer que los chicos puedan estudiar. Pero también tenemos que seguir trabajando en lo que es la política de salud. La salud para la construcción de más hospitales y centros de salud a nivel regional. De tal manera que encontremos en nuestra región educación y salud. Infraestructuras y viviendas. Eso es lo que estamos trabajando. Y es por esto que el Presidente de la República se toma el trabajo de estar viajando por todas las regiones del país. Y estas 140.000 viviendas que se está construyendo a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento están distribuidas a nivel nacional. Particularmente en las regiones más pobres del país. Particularmente en las áreas rurales. Particularmente para las familias que lo necesitan. Es por esto que hoy día sentimos que es importante esta construcción de viviendas. Este es un avance de un poco más de 200 viviendas que al final terminarán en más de 1.000 viviendas. para beneficiar a más gente. Tenemos que trabajar juntos lo que es el saneamiento y para esto estamos hablando con su alcalde para juntar los proyectos de agua y desagüe y hacer uno solo. Porque sobre una misma necesidad se construyen varios proyectos y al final eso nos pasa. Entonces, quiero dejar clara la posición del gobierno que es un gobierno nacionalista que busca ayudar a la gente más pobre. Pero tenemos que para ayudarnos ustedes también se ayuden. Porque como he dicho las cosas no caen gratis. No basta sencillamente estirar la mano y pedir. Así se pueden quedar toda la vida estirando la mano y pidiendo. Acá se tiene que trabajar para ganarse la plata. Se tiene que trabajar. Porque también eso genera dignidad. El Perú no es un país de mendigos. El Perú debe erradicar la cultura del perigüeño. De simplemente estirar la mano. Esto cuesta plata. Y esto lo están pagando todos los peruanos. Que valga la pena. Al igual que los programas de salud y educación lo estamos pagando todos los peruanos. Y lo distribuimos como gobierno donde hay necesidad para reducir las brechas de desigualdad. Acá hay una desigualdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Reduciendo esa brecha de desigualdad. Pero tenemos que trabajar juntos con las autoridades regionales y los locales. Provinciales y distritales. Para que nos ayuden facilitando los terrenos. Por ejemplo ya nuestro alcalde provincial nos ha provisionado un terreno saneado para el colegio de alto rendimiento. Que va a ayudar a mejorar la calidad educativa. Y así vamos a seguir trabajando. Si nos entregan terrenos saneados les construimos un cuna más a costa de este gobierno. La política social es una de las grandes políticas que este gobierno viene trabajando. Esa política social involucra una serie de programas que antes de que llegue este gobierno nacionalista no existían. Pensión 65, cuna más, beca 18, Jalihuarma esos programas no existían. Hoy día ya los tienen y vamos a seguir consolidándolos. Necesitamos trabajar más programas sociales porque hay gente que los requiere. Pero que esos programas sean bien llevados. Que no se politicen ni sean ni se filtren gente que no los necesita. Estos esfuerzos de entregar una casa es para la gente que lo necesita. No para los que no lo necesitan porque esto cuesta plata. Y así vamos a seguir trabajando. La política social, la política educativa, la política de salud, la política de diversificación productiva. Es por esto que ya hemos venido acá con el Ministerio de la Producción para mejorar el site de Pucalpa, para darle mayor, construir una mejor plataforma de servicios a los madereros. Queremos nosotros en el país consumir la producción nacional, consumir la madera peruana. y eso para hacer eso es importante que haya no solamente buena madera como la hay en Ucayali, sino calidad de la madera que se corta y que se entrega para los diversos servicios. Entonces, lo que necesitamos es ser mejores cada día, más competitivos. Y solo de esa manera el gobierno va a poder proveer mayores servicios y Ucayali va a seguir creciendo como viene creciendo hoy día, liderando el crecimiento de las regiones de la Amazonía. Es por esto que tenemos que trabajar juntos. Y por eso también hay que instar a las autoridades a luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia común, contra la inseguridad y por el ordenamiento de nuestro territorio. Eso es lo que yo demando. Con estas casas queremos darle calidad de vida a la gente que no tenía calidad de vida. y desde acá también decirles que este gobierno va a seguir trabajando. Este gobierno va a seguir impulsando las inversiones nacionales, las inversiones en general. Va a seguir impulsando una política de lucha contra la criminalidad y una política que fortalezca lo social. Eso es lo que dentro de próximos días el premier va a ir al Congreso de la República a explicar y a solicitar la delegación de facultades para que podamos seguir trabajando y para que el Perú no se detenga. Y desde acá instamos a la clase política a seguir trabajando unidos para sacar adelante a nuestro país. Eso es lo que nosotros necesitamos. Este gobierno nacionalista va a seguir trabajando hasta el último día porque los pobres todos los días tienen que comer. Todos los días tienen que enviar a sus hijos al colegio y eso no se puede detener. Así que cuentan con este soldado, cuentan con este gobierno y cuentan con el patriotismo y la firmeza de las políticas que estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ucayali! ¡Que viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva!